Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo, y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza Él, te librará del lazo del cazador, y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas, y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro, su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos, y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices, mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones Pues, a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo, y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza Él, te librará del lazo del cazador, y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas, y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro, su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos, y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices, mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones Pues, a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré, le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él, te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas, y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices, mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones Pues, a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré, le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él, te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio Mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él Te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio Mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él Te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio Mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él Te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él, te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio Mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él Te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él, te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al Amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio Mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él Te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio Mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él Te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Salmo 91 Tú, que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás cómo se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles les ha ordenado Que te escolten en todos tus caminos En sus manos te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días como lo desea Y haré que pueda ver mi salvación Alargaré sus días como lo desea